Saludos a todos los que se conectan en vivo con Medicina y Salud Pública, agradeciendo siempre su sintonía. En esta entrevista contamos con la presencia del Dr. Héctor Meléndez, quien es parte del Hospital Oncológico, Dr. Isaac González. También es parte del Hospital San Francisco y de Vive Clinic. Doctor, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Saludos, un gusto estar con ustedes. Doctor, usted es infectólogo y eso quiere decir que tanto usted como sus colegas están prácticamente realistrando una profesión al sumarse un virus nuevo, al todos los días salir guías nuevas, la desinformación y la nueva realidad en la salud pública de Puerto Rico y sobre todo en un proceso electoral que prontamente se estará llevando a cabo. Doctor, cuénteme un poco cómo ustedes los especialistas en infectólogos conectados a la salud pública han tenido que manejar desde todos los aspectos lo que es el virus y lo que es la necesidad de hacerse inmersos en estrategias de salud pública que redunden realmente en salud. Claro, como bien dice, este virus ha reescrito los libros. Yo creo que habrán libros de coronavirus, del diagnóstico, el manejo, su historia, cómo se ha desarrollado, las intervenciones que han hecho los especialistas en salud pública. Así que esto definitivamente es una nueva era dentro del campo de la medicina y de las enfermedades infecciosas. Definitivamente, infectología depende mucho de la salud pública, del campo de la salud pública. Dependemos mucho de los epidemiólogos, dependemos mucho de los especialistas en salud pública con otras especialidades como lo que es ambiental. ¿Verdad? Este no solamente es coronavirus. Sabemos que en Puerto Rico hay muchas infecciones albovirales. Así que salud pública e infectología están entrelazados y eso es parte del reto y lo divertido. Definitivamente hay, como médico, pues nosotros muchas veces vemos individual al paciente y hay unos retos que hay que atender, pero definitivamente estos retos se atienden de manera colectiva. Uno de los puntos que yo he visto que tenemos que reforzar y que tenemos que ser un poco, digamos, un poco más incisivo, más insistente, es la comunicación de la información. Y eso es bien importante porque la manera en que nosotros comuniquemos información y la manera en que los políticos comuniquen información es como las personas en colectivo van a actuar. Y eso es un, yo creo que ha sido un reto. No solamente por el hecho de cuán cambiante es toda esta situación. En estos días se da una recomendación, lo miras a los tres días, ves una recomendación distinta. Así que no solamente es trabajar con información confiable, sino trabajar con esos cambios que quizás nosotros como profesionales de salud los podemos entender, pero cómo lo llevamos a la población en general. Y también cómo hacemos que los stakeholders, y perdóname de verdad el término en inglés, pero todas estas personas que tienen un rol bien importante en la salud de Puerto Rico, que no solamente son personas que saben de salud, sino políticos, los que financian la salud y todo esto, pues puedan entender estos conceptos y a su vez llevarlos. Otro aspecto que para mí es bien importante es el manejo de las condiciones crónicas, incluido el acceso a especialistas. Y doy un ejemplo, hay muchos pacientes diabéticos que no necesariamente tienen acceso a un endocrinólogo aún teniendo una enfermedad avanzada, y aunque quizás tú dices, oye, pero esto no necesariamente es algo de infección. Pues mira, los pacientes diabéticos son los más que se complican con enfermedades infecciosas, y que por eso para mí es tan importante, no solamente desde el aspecto individual, sino desde el aspecto de toda la sociedad y el acceso en general de la población a los servicios. Esos son los aspectos, yo creo que han sido un challenge, y que yo creo que vamos a tener que ser un poco más enfáticos. Doctor, y ha mencionado que vivimos con COVID, pero que también tenemos de perspectiva que, por ejemplo, diabetes es una epidemia en Puerto Rico, somos prácticamente uno de los países con mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad, y continuamos con nuestras cargas en la salud pública, que son parte de un todo en esta población hispana, puertorriqueña específicamente. No le preocupa que siendo la salud el tema número uno en el pasado evento que se llevó a cabo el viernes, donde los distintos candidatos que se postulan para una posición en el gobierno, de donde tiene que salir precisamente la política pública, no se haya tocado este tema que prácticamente pasa a ser la prioridad en estos momentos, porque todo lo que podemos hacer desde el aspecto de economía, infraestructura, nuestra educación, no podemos realizarla en estos momentos en nuestra nueva realidad sin precisamente la salud. Claro, y son intervenciones que necesitamos para echar adelante a la economía, la educación y la salud desde el aspecto amplio. Hay mucha gente que no quería recibir sus medidas preventivas, sus terapias preventivas, sus estudios preventivos, por la situación que hay. El mismo ejercicio es tan importante para todas las condiciones crónicas. Así que sí me sorprendió mucho, y yo estoy seguro que, yo sé que, ¿verdad?, no decir el círculo del área de salud, pero los colegas de salud, sé que eso ha sido una queja, pero nada, que esto sea la oportunidad para que el próximo debate, el enfoque sea salud. Y definitivamente tenemos que hablar de COVID, tenemos que hablar de las medidas que se han tomado y de las que se van a tomar, pero también tenemos que hablar de las enfermedades crónicas, de acceso a médicos especialistas y otras intervenciones que no son químicas, no son de medicamentos muy importantes para la salud, incluyendo el acceso a una alimentación saludable, entre otros. Doctor, en Puerto Rico en estos momentos estamos registrando de 300 a 400 casos días de COVID-19. ¿Cómo, a su juicio, como perito en infectología, podemos armonizar lo que es el día a día, desde el aspecto económico, desde el aspecto social, pero también desde el aspecto de salud, precisamente proponiendo estrategias específicas en salud pública que nos puedan volver a revivir, que permitan revivir todos los componentes del país en lo que todo esto pasa, porque todo esto va a pasar, pero vamos a seguir viviendo con el virus y vamos a seguir teniendo nuestras enfermedades con las que diariamente nos topamos y con las que diariamente ustedes tratan. ¿Cuáles serían sus recomendaciones específicas? Mira, yo creo que quizá, no puedo dejarles repetirlo, por más que suene trillado y sea agotador, yo sé que para la gente es agotador, para nosotros también, necesitamos hacer distanciamiento, necesitamos utilizar la mascarilla, necesitamos evitar lugares cerrados y necesitamos evitar actividades que sean innecesarias. Una fiesta familiar con 30, 40 personas, una actividad innecesaria, lo que hagamos ahora, en estos meses, las próximas semanas, va a ser no solamente determinante para lo que resta del año, sino también para el próximo año, así que todo lo que uno hace ahora lo determina en el futuro, es determinado el futuro. Pero algo que me ha parecido genial es que más y más personas que no son profesionales, que no son del área de la salud, como arquitectos, ingenieros, han propuesto ideas innovadoras. No tenemos, no tenemos, ¿verdad? Hay mucho que aportar, hay mucho que aportar. Por ejemplo, un arquitecto que proponga una modificación a los restaurantes, que proponga modificación a los espacios de trabajo, que puedan tener un flujo de aire adecuado. Yo creo que el incluir en los temas de salud a otras personas de otras áreas que no son de salud va a ser bien importante, y no solamente economistas, porque conocemos ya la posición de los economistas, sino personas que nos puedan a sobrellevar esto que esperemos que posiblemente va a durar año, año y medio más, ¿verdad? Y eso sigue siendo algo incierto, pudiera durar más. Pero tenemos que ya empezar a atraer a estos profesionales para que nos den otras opciones. Doctor, y no le preocupa también que nosotros siempre hemos visto que muchos de los médicos durante estos años han expresado que todavía cobran tarifas de 20, 22 años atrás, donde ahora se les suman unos pacientes de COVID que pueden costar el doble estando en un hospital, pueden demandar más protocolos, demandan más materiales higiénicos y clínicos. Si no nos hacemos inmersos en esta discusión desde la parte de la política pública, ¿usted no prevé que esto pueda redundar en una bola de nieve donde nuestros profesionales también busquen tal vez emigrar? Incluso tenemos muertes de profesionales de la salud, tenemos profesionales de la salud con una carga doble de trabajo y precisamente no hemos tenido o no hemos visto esa discusión en estos momentos que ameritan, no hablamos de partidos, hablamos de estrategias y estas estrategias estarán en el gobierno ¿Cómo ustedes han tenido esa discusión entre ustedes los profesionales de la infectología? Mira, hay dos espacios en los que los médicos trabajamos, uno es lo que llamamos hospitalario y el otro es comunidad o las famosas clínicas. En el área hospitalaria, yo te puedo decir que en general el sistema se carga, el personal se carga, lo que te toma ver un paciente de COVID es lo que te toman tres que no tienen COVID, eso incluye el equipo que usas, ponértelo, quitártelo, las precauciones que tienes, y eso si el paciente está estable, si el paciente está más complicado y tienes que tomar y hacer alguna otra intervención de emergencia, pues te toma mucho tiempo y definitivamente eso afecta el flujo de trabajo, pero algo que nosotros quizás como médicos podemos aportar es abogar por el personal que nos apoya, los enfermeros, los terapistas físicos, los terapistas respiratorios, ese personal que está todo el tiempo con el paciente, es un personal que sabemos que comparado con otros lugares de Estados Unidos y del mundo, relativamente ganan muy poco y necesitan una mejora en los incentivos. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque esto es un trabajo en equipo y a medida que nuestros colegas, los enfermeros, los terapistas, tengan una salud física y emocional que está muy ligada a la recompensa que tiene de su trabajo, pues va a determinar cómo nosotros también podemos manejar pacientes, va a redundar en la calidad del servicio que se le da a los pacientes también. Así que esa parte es bien importante y definitivamente sí tengo muchos colegas que tan pronto se graduaron, se fueron a Estados Unidos, muchos se han quedado allá. Yo veo que ha habido algo de modificación en la manera en que en que el plan de salud del gobierno, el plan vital, pues han habido unas mejoras en las pagas y eso, ¿verdad? Hay que reconocerlo, ha habido una mejora o justo en los médicos. Pero queda trabajo todavía, queda trabajo para los dentistas que necesitan unas tarifas justas, que eso es parte, ¿verdad? De la salud. En general, de los psicólogos y los psiquiatras necesitan unas tarifas justas, unos acuerdos justos, porque la salud no solamente es mental, estamos viendo unos niveles de ansiedad y no solamente en los pacientes, sino también en los profesionales de salud, niveles de ansiedad, de depresión, por toda esta situación. Así que necesitamos que estos proveedores estén mejores pagos. Así que queda mucho trabajo. Otra cosa también que yo creo que hay que abogar un poco más y quizás hacer, puede estar escrito en regla y puede estar escrito en leyes, pero tenemos que asegurarnos de que ocurra, es que los médicos jóvenes que se gradúan para que no se vayan a Estados Unidos, pues que tengan acceso a ser parte de los planes, pero que tengan acceso en un tiempo razonable. No pueden graduarse, no podemos graduarnos los médicos jóvenes, especialistas, subespecialistas, y esperar un año, año y medio por un contrato de un plan. Eso es algo que es inaceptable, eso es algo que no pasa con mis colegas de los Estados Unidos. Mis amiguitades se graduaron y al otro día ya tenían trabajo y no tenían que tener toda esta, ¿verdad?, esta tirijala, este esfuerzo a veces titánico para conseguir el contrato con un plan. Así que, yo creo que queda mucho trabajo y no solamente es que haya leyes o haya reglamentos de ordenanza, sino que realmente se aplique y que el gobierno se asegure de que se están llevando a cabo. Precisamente menciona algo bien importante. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas hace un tiempo sostuvo que es necesario en la realidad en la que nos contextualizamos en estos momentos de hacer ley el uso de mascarillas. ¿Ustedes han visto la apertura desde la parte de la política pública a que esto pueda darse o la discusión o la... Y discusión me refiero a, ¿verdad?, a lo que son proponer estrategias, a consultarles a precisamente los que han gobernado el país este año. Han sido el grupo de... Ha sido la ciencia, han sido ustedes los médicos, han sido los científicos, y que precisamente el gobierno ha tenido que depender de ustedes para poder salir a flote. ¿Esto también se ha puesto sobre la mesa? Pues mira, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico ha tenido un rol bien importante, tanto en lo que se ve públicamente como en lo que se hace tras bastidores. Ha habido unos esfuerzos desde el inicio de la pandemia increíbles por parte de toda la directiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, y sí han propuesto leyes, entiendo que en este momento se están evaluando, están evaluándolas, pero yo creo que en la parte que estamos un poco, y perdóname que use esta expresión, en la que estamos cojos, es en la implementación. Podemos poner leyes, pero si no tenemos un gobierno comprometido en hacer que esas leyes y esas ordenanzas se cumplan, pues entonces va a ser una ley muerta, por decirlo de alguna manera. Así que, aparte de estas intervenciones en política pública, estas legislaciones, necesitamos que se lleven a cabo, y yo creo que esa sería la intervención más importante. La educación tiene un rol importante en la salud, tiene un rol fundamental, pero eso tiene que ir acompañado de otras estrategias, y tiene que ir acompañado de estrategias de implementación, porque no todo el mundo percibe el mismo peligro, tú puedes explicar algo, pero hay personas que no lo van a entender, o que lo van a entender, pero no creen que es necesario. Así que, desde ese punto de vista, sí es bien importante la educación, sí es bien importante todas estas ordenanzas, todos estos proyectos, pero hay que implementar, y ahí es donde hemos estado un poco cojos. Precisamente en implementación, doctor, ¿cómo usted puede describir la realidad del efecto de lo que se ha implementado hasta ahora en los profesionales de la salud, precisamente ustedes, que es la línea de batalla también manejando virus, ¿cómo usted me puede describir la realidad de que se están viviendo los hospitales en ahora mismo, el readiestramiento de enfermeras, el poder separar estos pacientes en una misma unidad de intensivo de otros, ¿nos puede hablar un poquito de lo que están viviendo ahora mismo? Sí, no, ha sido un cambio en una dinámica completa, no solamente desde el punto de diagnóstico y terratamiento, sino desde el punto de vista tipo, vamos a llamarlo ingeniería, protocolo, por dónde entra el paciente, este paciente que llega a una sala emergencia tiene un prescernimiento, va a un área específica, luego hay otros cernimientos y otras evaluaciones, un paciente sospechoso o con un caso confirmado va a un área específica, hace lo que se llama un cohorte, un grupo aparte, ¿verdad? Todo eso ha requerido definitivamente muchas intervenciones que pueden parecer tan simples como agrupar unos pacientes de un área, pero pueden ser bien complicadas desde el punto de vista administrativo y también de control de infecciones, el cómo evitar que el personal no se infecte, el evitar el que otros pacientes se infecten y en ese sentido pues tengo que volver a repetir al personal de enfermería que yo digo sin duda que ellos son los héroes de esta pandemia, así que ellos son los que han tenido que hacer un cambio total en cómo hacen sus intervenciones y la parte de seguridad. Ha sido un trabajo bien equipo y yo creo que yo puedo decir que en los lugares donde yo trabajo nos hemos vuelto más cercanos tipo familia, nos cuidamos unos a otros, estamos pendientes que tengamos el equipo adecuado, estamos pendientes mira, este paciente me preocupa, evalúalo, así que ha sido todo una aventura desde el punto de vista académico en el que uno sigue aprendiendo lo que uno piensa que funciona no necesariamente funciona, entonces tú vas ajustándote a las realidades que encuentras, a las guías nuevas que salen, a cómo se percibe el riesgo, así que en todo ese sentido ha sido un challenge, ha sido un reto bien grande, pero nuevamente esto ha sido algo multidisciplinario, es algo que no me voy a cansar de enfatizar porque la salud no somos solamente los médicos, la salud son los especialistas en salud pública, los médicos, los terapistas, los enfermeros, los administradores de los hospitales, el personal administrativo, todo el mundo tiene un rol bien importante y hemos tenido que llevar esta batalla juntos. Doctor, la última pregunta para este próximo cuatrenio que se acerca, y lo digo cuatrenio desde el aspecto del evento electoral que próximamente la población estará acudiendo presencialmente, ¿cuáles son las prioridades que se deben de tomar en cuenta desde el aspecto de salud pública y que podamos tener un balance, ¿verdad?, entre lo que son los servicios de la ciudadanía, pero sobre todo el que podamos ir armonizando poco a poco otras áreas como la economía y infraestructura, pero tomando en cuenta lo primero que es la salud. Como discutimos ahorita, la salud es un conjunto de múltiples intervenciones y yo creo que una de las que tenemos que ser bien enfáticos en las condiciones crónicas porque relacionado a la pandemia pues sabemos que los que tienen mayores comorbilidades, presión elevada, diabetes, entre otras cosas, pues son los que mayores están a riesgo de terminar en un intensivo, de terminar en un ventilador mecánico, de fallecer. Así que tenemos que refuerzar el manejo de condiciones crónicas y eso implica acceso a los servicios preventivos en tiempo adecuado. Palabra mágica, preventivos. Preventivos es bien importante y dentro del paciente que tiene alguna condición hay otras intervenciones de prevención que tenemos que hacer pero la necesitamos en un tiempo adecuado. Acceso a los especialistas y a la superespecialista, ese punto es bien importante y tenemos que hacerlo de una manera también con un tiempo adecuado y permíteme abundar un poco ahí. Nosotros como especialistas yo también como infectólogo veo pacientes en oficina, múltiples condiciones, múltiples condiciones, infecciones crónicas, infecciones agudas y muchas veces yo veo un paciente que requiere una terapia o requiere unos laboratorios pero este paciente tiene que ir a su médico primario para que le firme. En el tiempo de pandemia se ha flexibilizado un poco pero aún necesita ir a su primario para que le apruebe el medicamento. Así que en ese proceso hay un tiempo que pasa que el paciente deja de beneficiarse de las intervenciones que pueda hacer el endocrinólogo, el infectólogo, el nefrólogo. Así que esa parte de acelerar el acceso, de mejorar el acceso es bien importante en todas las condiciones de salud. Porque mientras más tiempo pasa con estas condiciones crónicas descontroladas, más daño al paciente, más gastos al servicio de salud. Así que esto no es algo solamente del paciente, entonces es dinero que no podemos usar para otro paciente o para el mismo paciente. Así que el acceso tiene que ser rápido. Eso es bien importante. Sería una de las cosas que más yo enfatizaría como especialista. Ojalá puedan abundar en esas estrategias precisamente de acceso en estos momentos a la salud. Doctor, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, el gusto es para mí y por favor recuerden distanciamiento, usen mascarillas, eviten lugares cerrados y que todos estén bien. Exactamente. Doctor, será hasta la próxima. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.